¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los asuntos todavía sin resolver de COVID-19, uno de los muchos asuntos todavía sin resolver, es cuánto tiempo dura la protección de las vacunas. Si usted escucha cualquier dato ofrecido con seguridad en cualquier medio de comunicación masiva, considere que ese dato no es confiable, venga de quien venga. Simplemente no ha transcurrido tiempo suficiente para poder evaluar la protección de una vacuna. Vaya cuánto tiempo ha pasado desde que se comenzó a vacunar la gente por primera vez. Lo más que podemos decir es que hasta el momento la mayoría de la gente que se ha vacunado sigue protegida. Así que eso sugiere que la protección dura cuando menos medio año. Existen varios estudios. Me falta comentarle otra cosa más. No sabemos cómo evaluar siquiera la protección de las vacunas. Acuérdese de lo que hemos comentado recientemente varias veces. El sistema inmune tiene dos grandes facciones. Una es la parte innata. El sistema inmune innato es bastante efectivo para enfrentar muchas infecciones, pero a todas las enfrenta igual. Es como un marro. Cualquier cosa que entra al cuerpo le dan con ese marro en la cabeza. Y a la mayoría de las... Estamos usando una metáfora, ¿verdad? Aunque algunas personas son bastante brutales, su sistema inmune no se comporta de la misma manera. Pero bueno, el sistema inmune innato le da el mismo tipo de golpes a cualquier cosa infecciosa que se mete en nuestro cuerpo. Entre las consecuencias del tipo de sustancias que se liberan en la sangre por la acción del sistema inmune innato está la fiebre y el cuerpo cortado y ese tipo de cosas. Está, desde luego, el sistema inmune adaptativo, la otra parte. El sistema inmune adaptativo utiliza misiles teledirigidos. Dirigidos contra asaltantes específicos. El sistema inmune adaptativo aprende a distinguir a la bacteria de la tosferina y se le echa. O a la difteria. Esto es en la gente que se vacuna. Cuando la gente no se vacuna, si hay una epidemia de tosferina o de difteria, pues si tiene usted menos de 10 años, tiene una oportunidad en 8 o en 10 de sobrevivir. Normalmente, de cada 10 niños morían entre 8 y 10 cuando había epidemias de tosferina o de difteria. Por eso las vacunas. Póngaselas. Póngaselas a los niños en el momento apropiado. Es bien importante. Bueno, regresando al tema. No causan autismo, por favor. El caso con el sistema inmune es que el sistema inmune adaptativo a su vez se subdivide de nuevo en dos elementos diferentes, cuando menos en dos que conocemos. Está la parte del sistema inmune adaptativo que sabe fabricar anticuerpos y la parte del sistema inmune adaptativo que utiliza un tipo peculiar de glóbulos blancos, las células T, para pelear de frente directamente contra un invasor. Los anticuerpos son proteínas que son muchísimo más pequeñas que cualquier célula. Son millones de veces más pequeñas que una célula por chica que sea una célula. Y estas cosas se le pegan de manera muy específica a las proteínas que se encuentran en la parte exterior de algún agente infeccioso. Es más, no a las proteínas, sino a una proteína específica. Nuestro cuerpo aprende a reconocer de las proteínas que hay en el exterior de un agente infeccioso alguna de ellas para generar algo que se le pega de manera específica a esa proteína y nada más a esa proteína. Cuando estos anticuerpos están bien construidos y todavía no sabemos cómo le hace el cuerpo para construir anticuerpos, por eso no podemos afinar los procesos de vacunación para hacerlos todavía mejor, cuando se fabrican anticuerpos de buena calidad, estos se le pegan a un agente infeccioso y lo inhabilitan. Las vacunas que incitan la producción de anticuerpos que bloquean definitivamente a cualquier agente invasor se les llama vacunas esterilizantes porque figurativamente hablando esterilizan el interior del cuerpo, matan a las bacterias o bloquean a los virus para los cuales están construidos. Bueno, no todas las vacunas son esterilizantes. Muchas vacunas, muy buenas por cierto, permiten la infección pero la infección nunca se hace grave como sucede por ejemplo con algunas variedades de la vacuna contra la poliomielitis que también lo hemos comentado antes. ¿Sabemos cómo medir la resistencia del cuerpo inducida por una vacuna en lo que a los anticuerpos se refiere? No sabemos medir bien la respuesta de las células T, también lo hemos comentado. Además hay otro rollo relacionado con los anticuerpos. Usted le pone en una vacuna, le sale un montón de anticuerpos y luego los anticuerpos parecen desaparecer. En algunos casos cuando desaparecen los anticuerpos la vacuna deja de funcionar y hay que poner refuerzos. En otros casos no, los anticuerpos desaparecen pero si el cuerpo se expone a la gente infeccioso de pronto aparecen los anticuerpos aparentemente de la nada. Hace relativamente poco que entendemos por qué se forman las famosas células de memoria que se quedan guardadas en la médula ósea de los huesos largos y sólo cuando aparece de nuevo en la sangre la proteína para la cual estas células saben fabricar anticuerpos es que estas células se despiertan, hacen muchas copias de sí mismas y estas células clonadas que salen a la sangre comienzan a fabricar anticuerpos en grandes cantidades y durante un tiempo se llena la sangre de anticuerpos que luego van desapareciendo poco a poco. La inmunidad sigue vigente. No se sabe cómo medir con exactitud si se generan o no células de memoria con las vacunas contra COVID-19 si aparecen las células B que sí se sabe que aparecen. ¿Cuánto tiempo duran estas células vigentes? Hay células de memoria que parece que se quedan por toda nuestra vida y hay otras que no. Hay muchas cosas del sistema inmune que no entendemos. Entonces, si alguien dice que sabe con exactitud que las vacunas tienen una vigencia de seis meses pues se está diciendo necedades porque no sabemos cómo medirlo. Se pueden publicar estimaciones pero estas estimaciones se basan en técnicas y conocimiento imperfecto del sistema inmune. Entre las pocas cosas que podemos medir en cuanto a la respuesta del sistema inmune después de una vacuna es ¿por cuánto tiempo nuestro cuerpo sabe fabricar anticuerpos efectivos contra el agente contra el cual nos vacunamos? En el caso específico de COVID-19, ¿por cuánto tiempo se encuentran anticuerpos capaces de neutralizar al virus en cantidad suficiente para hacerlo después de la aplicación de la vacuna? Cuando se hicieron las pruebas de nivel 3 de la vacuna de Moderna que es una vacuna de ARN mensajero es la misma tecnología básica que la vacuna de Pfizer con algunas diferencias menores en las primeras pruebas se encontró que la vacuna tenía una eficacia de la 94% significa que de cada 100 personas 94 no se enfermaban y las otras 6 enfermaban ligeramente o en el peor de los casos tenían una enfermedad moderada pero prácticamente ninguno desarrollaba la enfermedad grave y esto lo volvemos a señalar las vacunas que dicen que tienen un 60% de eficacia con una sola dosis ¡ay, qué malas son! No, no son malas son muy buenas porque casi en el 100% de los casos se evitan la enfermedad grave casi nadie que se inyecta con una vacuna de una sola dosis se enferma de COVID-19 grave si hay como 30 de cada 100 en el peor de los casos que se enferma de COVID-19 pero muchas veces ni cuenta se da porque la infección es asintomática la persona que probablemente habría desarrollado la enfermedad grave recibe la vacuna y desarrolla la enfermedad asintomática y ni cuenta se da o una enfermedad ligera que no pasa de ser una molestia las vacunas son una verdadera bendición pero bueno en un artículo reciente publicado el 6 de abril de 2021 en la revista de medicina de Nueva Inglaterra New England Journal of Medicine el artículo lo puede usted encontrar en esta revista y lo puede descargar libremente en este artículo tenga cuidado a la hora de leerlo acuérdese de las advertencias que le hemos ofrecido nos hemos dado cuenta que algunas personas que no saben bien de ciencia a veces leen estos artículos sacan sus propias conclusiones porque no entienden bien las palabras que aparecen allí y luego empiezan a decir cada cosa para que le cuento bueno el caso ahí lealo si quiere pues ahí está el artículo esto del grupo de investigación que publica una pequeña carta científica un comunicado científico aparece en la correspondencia a la revista este grupo está dirigido por Nicole Doria Rose del Instituto Nacional de Alergia y Enfecciosas que es el instituto en Estados Unidos existe esta nube de institutos de investigación dedicados a la salud y cada uno se dedica un tema diferente son un montón uno de ellos que se ha vuelto muy popular en el último año y medio porque es el responsable por enfrentar la epidemia de COVID-19 es el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas bueno esta comunicación está firmada principalmente por Nicole Doria Rose de ese instituto y por Mejul Suthar de la Universidad Emory que también tiene una escuela de medicina muy famosa y un área de investigación muy reconocida estos investigadores toman los datos de las personas que participaron en las pruebas de fase 3 de Moderna y con base en eso presentan sus hacen la presentación de de su comunicación ellos dicen que en las pruebas de fase 3 de Moderna aparece en los resultados una eficacia del 94% en prevenir la enfermedad y estos investigadores buscan a las primeras personas a los primeros humanos en recibir la vacuna de Moderna acuérdense que esta vacuna pasó como todas las vacunas por una prueba de fase 1 fase 2 y fase 3 en la fase 1 se le da un grupo pequeño de personas fase 2 un grupo un poco más grande y un poco más más variado y en la fase 3 un grupo muy muy grande y muy variado las primeras personas en recibir la vacuna de Moderna fueron las que participaron en la fase 1 se tomaron al azar datos con el consentimiento desde luego de estas personas con la cooperación de estas personas tomaron muestras de sangre de 33 personas sanas en términos de salud general es decir personas que no tuvieran algún problema por ejemplo algún problema inmune que pudiera alterar los resultados de la investigación en personas normales sanas antes del inicio de la prueba y que no han desarrollado ninguna enfermedad rara durante este intervalo y se les toman muestras de sangre 180 días después de la segunda dosis acuérdense que casi todas las vacunas son de dos dosis lo que encontraron estos investigadores ya se imaginará usted por el tono con el que se lo estoy diciendo es que en todas las personas en todas estas 33 personas que participaron en las pruebas de fase 1 se encontró un nivel muy alto de anticuerpos estos anticuerpos se ligan de manera bastante efectiva a la proteína de pico de muestras de coronavirus la técnica para medir la presencia de estos anticuerpos no crea que es agarrar coronavirus echarlos en un frasquito y luego echar anticuerpos a ver si se les pegan es algo parecido pero un poquito más a veces usted fabrica virus sintéticos que tienen la proteína de pico de un virus normal porque son un poquito más fáciles de trabajar y además se evitan peligros de contagio etcétera la cosa es que a final de cuentas con las técnicas que se utilizan en este tipo de trabajos y que vienen descritas en detalle en el documento y en las ligas que vienen asociadas con esta comunicación estos investigadores encuentran que efectivamente los anticuerpos siguen neutralizando el virus 186 días después en prácticamente todos los casos anticuerpos varía un poquito la efectividad de estos anticuerpos más si en la cantidad de anticuerpos por milímetro cúbico de sangre entre una persona y otra no todo el mundo produce la misma cantidad de anticuerpos pero en promedio estas personas tienen anticuerpos muy activos medio año después de haber recibido la segunda dosis como le expliqué antes no se pueden hacer estudios a mayor plazo porque las vacunas empezaron a aprobarse en esas fechas a lo mejor la duración de la presencia de estos anticuerpos es mucho mayor pero eso no es todo acuérdese que todavía no sabemos cómo medir el caso de las células B los anticuerpos con otras enfermedades pueden desaparecer y eso no significa que la inmunidad se pierda en muchos casos lo que sucede es que el cuerpo deja de desperdiciar energía y proteínas fabricando anticuerpos que no necesita no es necesario que la sangre esté siempre llena de anticuerpos contra todas las cosas contra las que nos han vacunado se guardan las células B en sus condominios adentro de sus condominios de retiro adentro de los huesos largos en la médula de los huesos largos y cuando aparece la necesidad estas células empiezan a clonar a reproducir rápidamente hacer copias idénticas y las copias se ponen a fabricar anticuerpos si funcionan las vacunas y están funcionando por un tiempo bastante interesante y es muy probable que funcionen por un tiempo aún mayor entonces en resumen no sabemos cómo medir la respuesta inmune completa no sabemos cómo medir la respuesta de células T no sabemos cómo medir si se generaron muchas o pocas células de memoria y cuál va a ser su vida media dentro de los huesos eso lo vamos a ir aprendiendo necesariamente en la experiencia en los meses y años por venir pero el caso es que los anticuerpos que es la única forma de la respuesta inmune que sí podemos medir de manera regular con técnicas más o menos estables estándar y fáciles relativamente fáciles y baratas de aplicar por expertos esos anticuerpos siguen presentes en el caso de la vacuna de Moderna 180 después de la segunda dosis y esto sugiere fuertemente que cuando menos la vacuna de Pfizer va a tener la misma efectividad y hay otros motivos por los cuales se cree que las otras vacunas que en lugar de utilizar ARN mensajero utilizan virus como vectores como Sputnik V como AstraZeneca como Johnson & Johnson etcétera van a tener una efectividad similar no haga caso de los rumores hágale caso a los que saben escuche lo que tienen que decir las autoridades de salud póngase su mascarilla mantenga la sana distancia conserve la calma vamos bien conserve la calma y la disciplina gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias